Hola, ¿cómo están todos amigos? Estoy de regreso. El día de hoy es el baby shower de mi hermana, el baby shower que le estuve haciendo yo. Y sí, les voy a estar mostrando como todas las cositas que hice. Si tienen preguntas, ¿cómo hice algunas cosas? Si quieren me dejan comentarios o me mandan mensaje y pues les puedo hacer un video de cómo hice algunas de las cosas. El tema del baby shower de mi hermana va a ser de safari. Y sí, tengo muchas cositas que hice así como con animalitos y así. Y ahorita les estoy mostrando y también les muestro el salón y pues todo. Gracias por seguir viendo videos. Si son nuevos a mi canal, mucho gusto. Díganle a más gente que se suscriban. Si tienen ideas de videos que quieren que yo haga, estoy dispuesta a hacerlos. Gracias, suscríbanse, háganle like y compártanme. Miren, ahorita Tomás estamos poniendo todo. Aquí todos estamos ayudando. Miren, estos son los que les dije que yo hice. También a las botellitas y las plantitas. De regalo se me ocurrió la idea de dar plantas para cuando hagamos los juegos. Miren, estos son los que nos ayudaron. ¿Cómo te sientes? Está diciendo que siente ya como si se hubiera dilatado y le falta un mes A ver, ¿qué tal? Que mañana nos dé la noticia que ya va a nacer el bebé La bebé La Rosalía me dice que look guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si esto espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Vean ya se acabaron toda la comida de allá Y aquí estamos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.